Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Zacarías capítulo 8. Vamos a una oración. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú bendigas esta clase que sea de bendición y que podamos entender el mensaje que tú tienes para con nosotros y que lo apliquemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, vamos a continuar con nuestras clases de seminario de los libros Profetas Menores y vamos a hablar ahora acerca del capítulo 8, donde encontramos esa promesa de restauración a Jerusalén. Acuérdense, recapitulando un poco, Zacarías es un libro que nos habla después del cautiverio post, o sea, después del cautiverio y tiene que ver cómo estaba el pueblo de Dios después de que ellos regresan de ese cautiverio en Babilonia de 70 años, ¿verdad? Y vamos a ver que también hay promesas en las cuales Dios le da al pueblo de Israel de que él restaurará a su pueblo. Así que tenga abierta su Biblia en Zacarías capítulo 8. Vamos a hablar, el tema central de este capítulo es la bendición o esas promesas de restauración de Jehová sobre su pueblo. En el capítulo 8, hermanos, encontramos que dice el 8.1 Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Sabemos que Zacarías no está hablando su palabra, no está inventando un mensaje, no está proponiendo algo de sus ideas, sino es puramente, netamente palabra de Dios. Encontramos en este capítulo 8, 23 versículos, en los cuales hay 10 promesas, 10 versículos en el capítulo 8, y cada una de estas promesas comienzan con una frase peculiar, como así ha dicho Jehová o así dice Jehová. Estas las encontramos, como lo he escrito aquí, en el 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 20 y 23. Aquí encontramos las 10 promesas, las cuales Dios da a su pueblo para demostrar nuevamente, ¿verdad? O siempre, como lo ha hecho más bien dicho, ese amor que ha establecido entre Dios y su pueblo. Esa relación que Dios siempre quiso y ha tenido con su pueblo, él hacia ellos, aunque ellos le han fallado infinitamente, ¿verdad? Muchas veces Dios continúa amando a su pueblo. Y vamos a ir viendo cada una de estas promesas que comienzan, así ha dicho Jehová o así dice Jehová. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con la primera promesa que dice Así ha dicho Jehová, versículo 2, de los ejércitos, refiriéndose a quién es él, quién es el que está hablando, el Todopoderoso, el que está en control de todas las cosas, Jehová de los ejércitos, de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Versículo 2 dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee. Estos versículos 2 nos habla de esa primera promesa que nos habla del favor que Dios o de Dios hacia su pueblo, que Dios quiere hacer. Nos habla de ese amor en relación, de ese amor que Dios no ha disminuido por su pueblo y que siempre ha sido el mismo. Se lee a Sion, hermanos, una frase que tiene que ver con el gran amor de Dios incondicional y de relación con su pueblo. Se lee, también tiene que ver exclusivamente con esa relación entre Dios y su pueblo. Pero también esta palabra se lee, significa en el antiguo hebreo el hacerse rojo intensivo y tiene la idea, ¿verdad?, de la cara que se pone roja con una profunda emoción. Esto muestra que Dios está apasionadamente preocupado por su pueblo, apasionadamente ama a su pueblo, demuestra ese amor por su pueblo y por eso dice, con gran celo, celebra a Sion con gran celo. Nos habla del grande amor que Dios tiene para con su pueblo. Hermanos, esta semana pasada he estado leyendo el libro de Ezequiel y te puedes dar cuenta cómo Israel durante el cautiverio se alejó muy, muy, muy lejos de Dios. Se distanció bastante y a pesar de todo eso vemos cómo Dios llama ahora por medio de Zacarías, ¿verdad?, a darles estas promesas de restauración, de bendición, de amor de Dios hacia su pueblo. Muy bien, la segunda promesa de bendición y de restauración hacia su pueblo está en el versículo 3, que dice, así ha dicho Jehová, yo he restaurado a Sion, moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. ¿Qué hermosa promesa Jehová, Dios de los ejércitos, le da a su pueblo? Esto nos habla de estas tres cosas muy importantes, que Dios moraría con su pueblo, es decir, Dios regresaría a tener esa comunión íntima con su pueblo, esa relación, esa interacción entre Dios y su pueblo y su pueblo con Dios. Y que como resultado de la presencia de Dios en ellos, como resultado del andar juntos, de tener esa comunión, ahora entonces Jerusalén sería llamada ciudad de verdad y monte de santidad. ¿Por qué? Porque ahora Dios mora en medio de ellos, con ellos, habita con ellos. Y eso nos habla, dándole una aplicación, ¿verdad? Y pensando en la relación de Dios con el creyente, nos habla de que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él todo lo cambia y Él todo lo limpia y Él todo lo hace santo. Porque dice la Biblia que Él es verdad, dice la Biblia que Él es santo, ¿verdad? Entonces cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, eso es lo que pasa. Ahora somos hombres de verdad o mujeres de verdad, somos hombres o mujeres santos, santificados por Él. Qué bonita enseñanza, qué bonita promesa Dios le da a su pueblo, Pero esa misma promesa también la tiene el pueblo gentil o la tiene aquellos que recibimos y creemos en Cristo Jesús. Que Él va a morar en nosotros cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, cuando creamos en Él. ¿Verdad? Como dice, por ejemplo, Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, ¿verdad? 7. Así que la Palabra de Dios nos enseña esta gran verdad acerca de esta santidad y de que Él mora con nosotros. Perdón, hermanos, me equivoqué. Segunda de Corintios 5, 17. Dije 7, es 5, 17. ¿Verdad? Entonces Dios quiere tener esa comunión con nosotros y ahora Dios mora en nosotros. Es una gran diferencia. Y quiero mencionar esto. No es lo mismo visitar de vez en cuando a morar. Y esta es la idea cuando dice, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Esto es una promesa que Dios le hace a su pueblo y que tiene, creo yo, perfectamente un cumplimiento cuando Cristo vino a morir la primera vez y moró entre ellos. ¿Verdad? Pero también podemos hablar en una futura, más adelante, cuando Él venga por su pueblo, Israel también, y por su iglesia. Y entonces estaremos con Él por la eternidad y Él morará en medio de nosotros. Muy bien, hermanos, la tercera promesa tiene que ver con la seguridad en casa, con esa absoluta y grandiosa seguridad que Dios, que la presencia de Dios da a su pueblo, o que la presencia de Dios en su pueblo traería, ¿verdad? En el versículo 4 dice, del capítulo 8 de Zacarías 8, 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Esto es una manera de representar la tranquilidad y la seguridad que habrá. Cuando en una nación o en un poblado o en un barrio no hay seguridad, pues no puede haber esta libertad, ni puede haber muchachos y muchachas que jueguen en las calles, que con libertad y con tranquilidad salgan. Pero donde hay paz y seguridad, todo cambia. Jerusalén será una ciudad de prosperidad y tranquilidad, una ciudad segura, donde todos gozarán de esa paz y seguridad, porque Dios ahora está en medio de ellos y la protege. Qué bonita promesa da el Señor, ¿verdad? De esa gran seguridad como resultado de que Él vive ahí y que hay esa gran prosperidad. En las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Qué hermosa promesa de Dios. Muy bien, hermanos, pasamos a la cuarta promesa que tiene que ver con cosas maravillosas e imposibles que sabemos que solamente Dios puede hacer. Están en el versículo 6 que dice así. Así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Esta sexta promesa es de que Dios es el experto en cosas imposibles, porque Dios salvaría a su pueblo de la tierra del oriente. Y, como lo dice en la siguiente promesa del versículo 7, pero la promesa es de que una Jerusalén transformada, próspera y segura, parecía, ¿verdad? O pareciera un poco increíble, pero un poco fantástica para creer, cuando la ciudad estaba en media construcción y los muros no serían completados por otros 60 años más. Así que, gracias a Dios por las maravillas y por las cosas imposibles que Él puede hacer. ¿Cuál fue la maravilla que Dios hizo sacar a Israel del cautiverio, traerlo y hacer, por ejemplo, como en la vida de Neemías, como Dios toca el corazón del rey Artajerges y le da todo para que pueda ir a reconstruir el muro de Jerusalén? Ver cómo Dios tocó el corazón de Zorobabel y Dios lo utilizó, diciéndole que no es con tu poder ni con tu ejército, sino con mi espíritu. Esas son las cosas y las maravillas de las cuales Dios habla, pero en el futuro habrán más grandes maravillas aún. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la quinta, que está en el versículo 7 y 6 del capítulo 8. La quinta promesa que tiene que ver con Israel será reunido, o sea, será reunida nuevamente. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, se refiere a la Jerusalén física, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así que nos habla de esa reunión en el futuro de Israel, que será traído de todos los lugares que fueron echados, esparcidos, y vendrán a su casa, a Jerusalén. Esta hermosa y grandiosa reunión en la cual sólo Dios puede hacer, sólo Dios puede salvar a su pueblo, y solamente Dios puede liberar, y puede traerlos y hacerlos habitar en medio de Jerusalén, y que ellos sean el pueblo, reflejen ahora sí ese pueblo de Dios, y que Dios, verdad, sea para ellos realmente su Dios, su Señor. Y esto sucederá en el futuro, ¿verdad? Esto, pues, muchos creemos que será después del milenio, después de, al fin de todo, de todas estas cosas, donde el pueblo de Israel será reunido, será unificado, y estará en Jerusalén. Bueno, la sexta promesa que Dios da es una promesa, verdad, de recordatorio y de ánimo, de ánimo a seguir adelante, hermanos. Dice esto en el 8, 9 al versículo 13, del 9 al 13. Vean qué bonita promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércese, esfuércese vuestras manos. Esta frase es una frase de ánimo, de vamos adelante, de las cosas no son fáciles, pero hay que esforzarnos. En el versículo 13 también lo repite, no temáis, mas esfuércese vuestras manos. Interesante, hermanos, que en esta sexta promesa, dos veces Dios dice, esfuércese vuestras manos. Y esto me hace recordar cómo el Señor le dijo a Moisés, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y nos lo dice a nosotros, y se lo dijo a Pedro, y se lo dijo a Pablo, estando en la cárcel, ¿verdad? Que tuviera ánimo, que recobrara ánimo, que se esforzara y que seguiera adelante. Dios está con nosotros. El ánimo a seguir haciendo la obra de Dios es de lo que habla esta sexta promesa, ¿verdad? Y dice, esfuércese vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová, de los ejércitos, para edificar el templo. Como diciendo, escuchen la palabra de Dios, escuchen las promesas de Dios, ¿verdad? Todo ese trabajo que Dios ha mandado, también a través de sus profetas de ánimo. Como lo habla también el profeta Ajeo, ¿verdad? De estar ánimos a hacer la obra de Dios y de no dejar, ¿verdad? Y meditar en vuestros corazones. Después dice en Zacarías 8.10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Más ahora, como diciendo en el pasado, ahora sí, pero ahora, en ese futuro que va a haber, dice, no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos pasados, como aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, gloria a Dios, va a haber tranquilidad. La vid, dice, la vid dará su fruto, va a haber prosperidad, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, o sea, su lluvia, su bendición, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición en las naciones, o casa de Jehová, y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese vuestras manos. Así que esta es la sexta promesa, no temer, tener ánimo, a que un día todo esto va a acabar. Y esto es una bonita promesa que también Dios nos la ha dado a su iglesia, a sus hijos, que las cosas no son fáciles, hermanos. La vida cristiana no es fácil. Hay muchas cosas, hay muchos problemas, muchos goliaths, muchas montañas, que pasar, pero Dios siempre está con nosotros, siempre ha estado y estará por siempre, y Él nos bendice, y nos recuerda y nos anima. Yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Muy bien, hermanos, pasamos a la séptima promesa, que es la determinación de Dios de hacer el bien a su pueblo, lo que Dios ha determinado. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículos 14 al 17, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé a haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, como dice ya en Deuteronomio 28, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén. Ahora Dios ha determinado, ¿verdad?, hacer el bien a Jerusalén, en el 8, 15 lo deja bien claro, a la casa de Judá en estos días, y les dice, no temáis, nuevamente da esa promesa. Pero esto es lo que ha determinado Dios en el futuro, hacer bien a su pueblo, ¿verdad? Así que, qué bonito Dios tenemos, que Dios no cambia, y que Dios lo que promete, lo cumple, y Él ha prometido y ha determinado hacer bien a su pueblo, ¿verdad?, en este caso. Pero también podemos concluir este séptimo promesa, que Dios también pide algo, ¿verdad?, Dios promete, pero también Dios le pide algo a su pueblo, y esto también lo podemos aplicar a nuestras vidas, dice el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Dios quiere que hagamos esto, ¿no?, como resultado de las promesas que Él nos da, como resultado de su amor. Número uno, hablad verdad. Número dos, juzgad según verdad. Número tres, no piense mal contra su prójimo. Número cuatro, no améis el juramento falso. Y número cinco, vean cuatro nada más. Y entonces, estas cuatro cosas, si las hacemos, pues Dios dice que Él aborrece todo esto. Por eso, hablemos verdad, juzguemos según la verdad, no pensemos mal con nuestro prójimo, y no amemos el falso juramento. Pasamos a la octava promesa, hermanos, que nos habla que habrá gozo, habrá gozo. Y no hay otra cosa mejor que estar contentos, gozosos en el Señor. Y podría decir, ¿verdad?, que hay cosas mejores que ayunar, aunque no lo piense usted así. Pero dice la Biblia en el 19, bueno, 18 y 19, dice, vino palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, 8, 18 y 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Jehudá en gozo y en alegría. Es decir, algo que había sido trágico, algo que había sido pena, algo que había sido que ellos querían hacer y que realmente Dios quería más que esto, su corazón más que sacrificios, se habían convertido o se convertirán, perdónen la promesa, en gozo. Y aquí quiero decir algo bien importante. No está mal ayunar, pero cuando tú ayunas pensando que es un sacrificio, lo que haces hacia Dios, cuando tu corazón está mal, eso no le gusta a Dios. Y por eso decía Dios en el libro de Isaías capítulo 1, hastiado estoy de vuestros sacrificios. El Señor está cansado de ver sacrificios que solamente son cosas exteriores y cosas de apariencia y no cosas de corazón. Por eso concluye en el versículo 19, Amad. Dice que esto se iba a convertir en gozo y alegría y en festividades, en festivas solemnidades, es decir, en algo mejor. Y por eso dice al final, Amad la verdad y amad la paz. ¿Por qué no hay otra cosa mejor que eso? Que hablar la verdad, que estar en paz, que estar bien con Dios, que tu corazón, tu relación, esté bien delante de Dios. ¿Por qué? ¿De qué puede servir que hagas muchos ayunos si no hablas verdad? ¿De qué puede servir que haya muchos ayunos si no hay paz en tu hogar, no hay paz en tu corazón? Así que habrá gozo. Todo aquello que era trágico dolor y que cada uno de estos ayunos recordaba un día trágico alrededor de la cadena de Jerusalén, ahora iba a recordar, iba a venir a ser transformado a festividades, solemnidades para Dios y eso es gozo. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere transformar nuestra pena, nuestro dolor, nuestro pecado, en gozo, en la verdad, en la paz de Cristo Jesús. La novena promesa, una hermosa promesa, conversión de gentiles, conversión de incrédulos, ¿verdad? Dice en los versículos 20 al 22, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, por eso gentiles, que no son solamente judíos, dice, vendrán de muchos pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Dios, como diciendo, vamos a pedir a que Dios nos dé ayuda, nos dé gracia, a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Dos veces habla de que la gente va a implorar el favor de Dios, eso nos indica una actitud de arrepentimiento, una actitud de venir hacia Dios, una actitud de dejar el orgullo y pedir, implorar y buscar a Dios. dos veces se repite implorar el favor de Dios y también dos veces se repite y también dos veces se repite buscar a Jehová de los ejércitos. En el versículo 21 dice y a buscar a Jehová de los ejércitos, en el versículo 22 también lo vuelve a repetir, como vamos a implorar el favor de Dios. Así que hermanos, qué hermosa promesa que en el futuro y yo creo que este es el tiempo del milenio terrenal del Señor Jesucristo, cuando Él aquí reinará por mil años, enseñará a su pueblo y su pueblo Israel compartirá porque la gente fluirá, vendrá a Jerusalén a conocer del Señor Jesucristo, a conocer de la verdad y mucha gente conocerá, mucha gente dice que vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y después dice que vendrán a implorar y a buscar a Dios. Qué bonita promesa, ¿verdad? De que habrá gente que se arrepentirá y doblará rodilla y conocerá de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Y llegamos a la conclusión de este capítulo en el versículo 23, Zacarías 8, 23, la última promesa, todos con Dios, esa unificación. Dice Feinberg o Feinberg, perdón, esta profecía enseña que Israel será el medio para acercar a las naciones de la tierra hacia el Señor durante el tiempo del reinado justo del Mesías sobre la tierra. Lo que hemos venido hablando va a haber salvos, pero también va a haber esa unificación, ¿verdad?, que estaremos en el Señor. Y por último, todos estamos asidos en este manto sin costura de aquel judío único, Jesús de Nazaret, quien debido a su obra en la cruz es la única base en la cual cualquiera puede acercarse a Dios y rogar por el favor o su bendición espiritual. Es lo que dice Bois. Así que yo estoy de acuerdo, hermanos, con estas interpretaciones. El versículo 23 dice, en aquellos días, Zacarías 8.23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, hablando del futuro, en este caso el reino milenial, acontecerá futuro que diez hombres de las naciones de toda la lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos a vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Qué bonito testimonio! Esto me hace recordar cuando aquella sierva de la esposa de Namán le dijo a este hombre Namán que había un profeta el cual si él escuchaba iba a verlo él podía decirle o ayudarle ¿verdad? a sanarle. Dice en 2 de Reyes 5.2 y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha no nos dice su nombre la cual servía a la mujer de Namán esta dijo a su señora si rogase mi señor o sea Namán al profeta que está en Samaria refiriéndose a Eliseo él lo sanaría de su lepra. En otras palabras hermanos la salvación salió de Israel la salvación sale de Jesucristo de Nazaret que por su obra redentora en la cruz nos ha dado salvación y por eso este pasaje nos habla de que en un futuro la gente va a venir a escuchar y vamos a estar unidos en el Señor por su sangre de Cristo porque hemos oído que Dios está con vosotros. en este caso aquí en este ejemplo que les pongo en segundo de Reyes capítulo 5 del 1 al 4 esta mujer compartió del amor de Dios para que Namán un extranjero extranjero perdón asirio conociera de Dios así que hermanos todos con Dios un día estaremos en la gloria todos aquellos que hayamos creído y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados estaremos con el Señor y este versículo eso nos enseña que todas las personas verdad serán enseñadas en Israel en este reino milenial y que va a haber esa unificación verdad ese acercamiento a Dios porque sabemos que hubo un hombre llamado Jesús que salió de nación Belén de Judea y que era judío y esa es la promesa que aquí tenemos hermanos que un día estaremos todos con Dios y que sabemos que todo el mundo sabrá de Dios por medio de su pueblo que Dios bendiga su palabra y saludos y bendiciones